Con más de 20 años dedicados a la agricultura, el campesino Amauris Martínez Bosa bien sabe de las bondades de Madre Natura si de producir la tierra se trata. Para este usufructuario de la cooperativa de créditos y servicios Martín Argote Pita de la comunidad El Oro en el municipio de Guisa, es importante diversificar las producciones aún en los más agrestes terrenos. Por ello en las cuatro caballerías bajo su patrimonio se potencia la siembra de frutas y cultivos varios así como la crianza de animales. A pesar de las dificultades que enfrenta con recursos, insumos y fuerza de trabajo, la voluntad y sacrificio de este campesino se impone con la única meta de producir. Asegura este destacado productor que la actividad agrícola es un trabajo que requiere de consagración y tiempo pero sobre todas las cosas constancia para lograr autoabastecimiento familiar y cumplir con la palabra empeñada con su base productiva que es decir alimentos para el pueblo. Si usted siembra una mata tiene que dedicarle el tiempo a ella, limpiarla, que no le caiga más las hierbas y eso entonces aquí hay una situación, vuelve y le digo yo soy un campesino de la montaña porque está el campesino del llano y está el campesino de la montaña, yo soy un campesino de la montaña que yo cuando siembro aquí tengo que esperar que caiga agua para sembrar y cuando caiga agua, si no caiga agua, perdí mi producción y es lo que pasa, que entonces a veces las lluvias no llegan donde tienen que llegar, tú andas la producción mala pero no es por culpa mía, es por culpa de la producción y a veces hay déficit de la producción, no es como tiene que dar y entonces tengo pérdida, pero bueno no me dejo llevar por eso, vuelvo a seguir y vuelvo a sembrar, porque si tú te vas a echar para atrás, es como dice el dicho, hay que luchar a donde venga. Yo no tengo que comprar la vianda aquí, no tengo que comprar la grasa, no tengo que comprar el frijol y la leche tampoco, yo produjo la leche. Insatisfecho con los resultados productivos que logra en su finca, ubicada a más de 300 metros de altura con respecto al nivel del mar, Amaury se propone en cada jornada nuevas metas con el fin de incrementar los rendimientos. Justo en plena Sierra Maestra, este labriego incursionó en la siembra de garbanzo. Mayormente lo que hacemos es frijol, maíz, calabaza, yuca, pero el garbanzo aquí nunca había sembrado más de garbanzo, yo empecé a sembrar garbanzo, que ahí hay unas matas que todavía quedan y el garbanzo está ahí en producción y que el garbanzo promete en este día. Con el fin de evitar la erosión de los suelos y la formación de cárcavas, realiza las siembras en contorno, práctica que consiste en orientar las hileras del cultivo perpendicular a la pendiente. De manera que en su finca, ubicada en plena Sierra Maestra, además de producir, se protege el medio ambiente. Este granmense guajiro de pura cepa no renuncia a sus montañas porque aquí, más que un hogar, encuentra la utilidad de servir desde la producción de alimentos a la economía del país. Me alegra estar aquí en este lugar, no vivir en Inicia, porque yo aquí ya, como le digo, lo tengo todo. Lo único que tengo aquí hay déficit, tenemos déficit en el transporte, en la comunicación, pero bueno, poco a poco se va, por lo menos la luz, tengo un panel solar que me lo dio el Estado y yo ya me enciendo el panel, me alumbro, entiende, y puedo poner un equipo y son cosas que me van ayudando. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.